Esto me recuerda a algo, me recuerda al comienzo de nuestro amor. ¿Amor, Antonia Guerra? Amor, Rodrigo Balmacela, con encuentros y desencuentros, con peleas y reconciliaciones. ¿Qué me entiendes? La única verdad es que no, no puedo dejar de pensar en ti. No haces falta. Por eso vine a buscarte y a pedirte perdón. Lo que tú y yo sentimos el uno por el otro es algo diferente, especial. ¿Y cómo lo sé? No te lo puedo explicar. Pero esto que me pasé contigo fue lo que me hizo salvarte aquella noche. Aquella noche en que el lagarto te disparó. En realidad lo que debía haber hecho era dejarte morir. Me estás cobrando la vida, patrona. No te estoy cobrando nada. Lo que quiero es vivirla contigo. ¿No? Dime en este momento que no sientes lo mismo que yo. Y te juro. Te juro que me voy de aquí ahora mismo. Y nunca más vuelves a saber de mí. Antonia Guerra pagó esas cantidades para que Gertrudis torturara y enloqueciera a Gabriela Suárez. Hay algo que no entiendo. ¿Qué hacías tú precisamente en ese lugar el día que me salvaste? ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué demonios sabías dónde iba a ser la emboscada que me tenía preparada el lagarto? Olvídate de todo y abrázame fuerte. ¿Qué no entiendes? ¿Qué te desean? Solo podías saberlo porque o eras la autora intelectual o eras cómplice de quien me había mandado a matar. ¿Cuál de las dos eras? Bésame. Ya no discutamos. ¿No me quieres hacer el amor? La mantuvo cuatro años en una catacumba incomunicada, en medio de la suciedad, a oscuras, como un animal salvaje. No puedo, perdóname. ¿Por qué no? Estoy cansado. ¿No te gusta? Lamentablemente todavía ejerces una fascinación sobre mí, pero hagas lo que hagas, esta noche no puedo. Está bien, como quieras, pero al menos puedes resolver lo del rapto de David. Digo, mínimo que metas presa a Francisca. Ay, no seas ridícula, Antonia. David tiene 18 años. Ahí no hay rapto ni nada. Así están las cosas, Balmaceda. ¿Ahora te estás poniendo a mi contra? No tengo herramientas legales para... No, no, no. ¿A quién le importa lo legal o lo no legal? Aquí, el que no está conmigo, es mi enemigo. Digo, para que lo sepas. No, 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 no Gracias por ver el video.